Mi nombre es Olman Panqueva Orozco, mi núcleo familiar está conformado por mi esposa y mi hija, y soy un caso de éxito. Caso en Santander, municipio de Capitanejo. Allí encontramos en el barrio Libertadores una microempresa de transporte, que día a día se ha organizado gracias al servicio de internet de tarifa social baja que le instalamos. Somos un gremio de domiciliarios, los cuales prestamos el servicio de mensajería y transporte personal dentro del sistema urbano y sistema rural de este municipio. Gracias a los servicios de Vivi Digital hemos podido mostrar muchas cosas, nuestros servicios y también conocer servicios, que gracias a la página que tenemos nosotros, gracias a ellos los podemos dar a conocer a todo el mundo y a la misma población de Capitanejo. Nos hemos beneficiado en el sentido de que nosotros apoyamos el turismo, apoyamos la cultura, y mediante eso hemos podido mostrar las diferentes actividades en cultura donde hemos participado. La tecnología de internet me ayuda a ir en que yo puedo expandirme, o sea, no puede ser solamente aquí en Capitanejo, sino podemos expandirnos a muchas regiones, a muchos sitios y mostrar lo que estamos haciendo y que se den de cuenta que las cosas unidas, con fortaleza y con una visión de poder progresar y salir adelante, eso es lo más excelente que puede haber. Agradezco los servicios de Vivi Digital. Agradezco los servicios de Vivi Digital.